Hoy estamos celebrando el lanzamiento de esta novedosa herramienta, una herramienta que pone a disposición información de los servicios ecosistémicos en formato de mapas, de datos, para que podamos usarlos en generar mejores ciudades, en enverdecer esas ciudades. Ese proceso de descarbonización que tanto escuchamos pasa por mejorar nuestras ciudades, entendiéndolas cada vez más compactas, con más espacios verdes, con más parques naturales urbanos, entendiendo ese acercamiento entre la agenda urbana y la agenda ambiental. Y esta es una herramienta que nos ayuda a planificar mejor, a entender cómo se están comportando los ecosistemas en nuestros espacios, qué debemos hacer para recuperarlos, qué debemos hacer para conservarlos, cómo podemos generar mejores zonas, parques urbanos recreativos, que nos den mejor calidad de vida, pero que al mismo tiempo cumplan y nos ayuden a conservar especies de diversa índole. Es un esfuerzo que se logra gracias al trabajo articulado entre diversas instituciones, donde destaca el apoyo que nos ha dado nuestro socio de la cooperación alemana a través del proyecto Biodiversity, donde están también el Minah, el SINAC, el CENIGA, el CATIE, el Centro Helmsholtz de la Investigación Ambiental de Leipzig, entre otros. Sin duda, muy contentos de poder poner a disposición de las distintas instituciones, de los distintos gobiernos locales, esta herramienta, que es un punto de inicio y que esperamos seguir nutriendo con los años para que pueda ser utilizada en la toma de decisiones en las diversas escalas, tanto en esos gobiernos locales como a nivel de los gobiernos nacionales. Muchísimas gracias a todos por este esfuerzo y muy contentos de estar en este lanzamiento del Atlas. Gracias.